Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby y la Tierra Olvidada. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vimos el final del postgame, y menudo final, ¿eh? Estuvo increíble, tío. Estuvimos luchando contra Leongar en modo difícil y también contra un nuevo enemigo, Morpho Knight. Que me sorprendió bastante, de hecho conseguimos aumentar el poder de la espada al nivel 4 y conseguimos pues la espada de Morpho Knight, que mola pues un montón la verdad. Hay nuevos ataques que he aprendido con esta espadita, por ejemplo, fijaros, si yo me pongo el escudo y le doy a la B, tenemos un ataque psíquico y fijaros lo que puedo invocar. La calavera, que tenía Leongar también. Era esa especie de enemigo, ¿no? Que se metía dentro del cuerpo de Leongar. Pero no es todo eso, ¿eh? También tengo esto de aquí, mira el dash. Es una teletransportación y como que llega muchísimo, ¿verdad? Puedo llegar muy lejos para teletransportarme como Morpho Knight. Y aparte tengo otra cosita. Con este poder no tenemos el combo de Meta Knight, pero fijaros, si yo caigo con la espada pequeñita, como que el golpe no es muy grande, ¿verdad? Pero fijaros en el cambio, si lo hago con la espada en grande. Puedo hacer lo mismo y ¡pum! 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 Revienta, ¿verdad? Ya estás, es que no hay más que hablar. Hoy vamos a probar esta habilidad al máximo porque vamos a completar el modo difícil, por así decirlo, del Coliseo. Tenemos la copa definitiva, son 12 combates, así que vamos a enfrentarnos a un montón de jefes con este poder y a ver qué tal va, ¿no? Como siempre, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar Kirby y la tierra olvidada, que ya sabéis que si superamos los 4.000 likes en menos de un día, mañana mismo tendréis nuevo vídeo de esta serie en el canal. Y así hasta que terminemos el juego al 100%. Quiero que lo consigamos todo para que no os perdáis absolutamente nada. Dicho esto, bienvenido al Coliseo Kirby, si quieres apuntarte a un torneo, has venido al lugar adecuado. Y aquí tenemos la copa, de hecho recompensa primera vez, es una figura, ¿no? Bueno, vamos allá, 12 combatitos. Listo, te has inscrito oficialmente en la copa definitiva, la cosa se va a poner emocionante. Ya te digo, 12 combates, son un montón. Pero bueno, voy a dar el máximo de mí. Voy a dar el máximo de mí. Me dan a elegir el martillo al nivel 4 o el poder de fuego, pero nosotros vamos con nuestra espada de Morphonite. ¿Quién viene en el primer combate? El rey de Dede, ¿vale? ¡Pum! Pues empezamos dando en ese golpe. Y ahora me vuelvo loco, ¿eh? Eso sí, cuidado con la vida. ¡Vamos! Pero, ¿cómo puedo hacer tanto daño? Le tenemos a menos de la mitad. Ahora va a pillar el pilar. Pero como le esquive este golpe, me lo cargo de una, ¿eh? Fijaros, le voy a esquivar el golpe. Y ahora voy con mi golpe cargado. ¡Dios! ¡No, no te vayas! Vale. Tengo la espada en grande al menos. ¡Dios! ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto eso? De hecho, me he curado con esta espada. Creo que esta transformación, este poder nos va curando. No me lo puedo creer. Encima nos cura cada cierto tiempo. ¡Qué rota está esta espada! Es increíble este poder, ¿no? Vale. Al siguiente combate. Toma. Si es que me vuelvo loco pegándole, tío. Sí, me he curado. Definitivamente me puedo curar. Voy a ver si cargo la espada. Vale. Y ahora con la espada cargada, me voy a por él. ¡No me expulses! Se intenta defender como puede. Le tengo. Demasiado daño. Le estoy destruyendo. ¡Hasta luego, tropicots! Vale. No está mal, la verdad. No está mal. Quiero ver si el ataque psíquico hace mucho daño. O si es más defensivo. Todavía nos quedan 10 enemigos. Vale. Voy a probarlo, ¿eh? ¿Qué hablas? ¿Eso ha sido la calavera? ¿O es que le he golpeado por la espalda? Ya estaría. ¡Para tu casa! ¡Y... ¡Vamos! ¡Dios! ¡Casi me la hago de un golpe! ¿Pero qué estás hablando, tío? Yo creo que si me llego a aumentar el daño con alguna poción o algo y le meto ese golpe me la cargo de uno. ¿Verdad? ¡Qué auténtica locura, tío! ¡La espada de Morphonite! Yo creo que es el poder que más daño hace, ¿eh? Era contra Gorilondo. No sabe ni dónde estoy. ¡Madre mía! Increíble, la verdad. Va a girar. Vale. Tranquilito. Le atago con las ondas. ¿Qué tengo ondas? Ataque a distancia. ¿Lo mato con las ondas? Toma. No llegan. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Tengo ataque a distancia, cuerpo a cuerpo. Lo tengo todo, tío. Lo tengo todo. Me puedo teletransportar. Es increíble. La verdad, qué paliza le hemos dado a Gorilondo. Pues al siguiente... ¿Cuántos llevo ya? Si es que voy súper rápido. ¡Zarparina! Vale. Uno. Dos. Ojo. Ahora le cargo yo en mi golpe. ¡Dios! Es que encima, claro, si no lo cargo del todo, tengo el torbellino. ¡Dios! No, no huyas. ¡Oh, qué pena! Bueno, tengo la espada grande. Madre mía. Siguiente fase. Por poco, la verdad. Aquí no me paro. Y ahora... ¡Esta es fuera! ¡Dios mío! Vaya daño. Estoy flipando, la verdad. Estoy flipando bastante. Siete más nos quedan. Pues venga. A la lucha. Encima no me hace falta pillar el maxi tomate. Es que me voy curando. ¡No! No he golpeado. ¡Olo, olo, 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 olo! Pero, ¿qué le he hecho? Vale, voy a invocar la calavera. Toma. Ahí está. ¡Mi poder! ¡Qué bonito ha quedado eso! Me he transportado hacia afuera y luego he entrado. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Le saludo! Al siguiente combate. Armadiloco. Vale. Por cierto, ¿puedo lanzar ondas si no tengo toda la vida? No creo, ¿verdad? No, no puedo lanzar ondas si no tengo toda la vida. ¡Uf! Me vuelvo loco con esta espada. Me encanta, tío. Siguiente fase. No huyas. ¿Le puedo hacer daño? ¡Uf! ¡Mi poder! ¡No! Vale. Poder para mí. ¿Vamos? ¡Dios! ¡Dila que se ha salvado! ¡Dios! ¡Dila que se ha salvado! Ahora no se va a salvar, ¿eh? Ahora no se va a salvar. Está afuera. ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Le golpeo con la calavera! Aunque no le hago mucho daño, ¿verdad? ¡Para, para, para! Ahora me lanza eso. ¡Buena! Ya acabo con él. ¡Hasta luego, armadiloco! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué daño, tío! ¡Qué espadita más buena! ¡Cinco combates contra Meta Knight! Este es el combate que yo quería ver, ¿eh? Este es uno de los combates que yo quería ver. ¡Coge esto! Ni de broma. Tengo que cogerlo, ¿no? Igualmente. Bueno, se me pone la misma espada. ¡Pum! ¡Lo ha esquivado! Es un maestro espadachín, ¿eh? Ha hecho un esquiv increíble, tío. ¡Guau! Ya está prácticamente fuera. Toma. Calaveras. A ver si le pego. Vale. Sí le pego, ¿eh? Con las calaveras. Van a por él. Y ahora... ¡Estás muerto! ¡Buen combate! ¡Meta Knight! ¡No huyas! ¿Dónde estoy? ¡Vamos! No llegaba por él, tío. Se iba del campo de batalla. Buenísima, Meta Knight. El primer esquive ha sido increíble, tío. Yo creo que lo hubiese hecho la mitad de la vida, ¿eh? De ese golpe. Ahora contra el rey de Dede enmascarado. Este combate es titánico. Este combate es titánico de verdad. ¿Vale? Se vuelve loco. Me toca. ¡Oh! ¿Por qué invocada los tornados, eh? Si no le daba mi golpe. Siguiente fase. ¡Oh! ¡Qué guay eso! ¿Me toca? Ven a por mí. ¡No! No llego desde aquí. A ver si se acerca. ¡Oh! No le ha dado. Bueno, tengo la espada grande. Va a caer. Ahora. Y ya estaría. ¡Vamos! Siguiente fase. ¡Vamos! ¡Vamos! Era la bestia. Me va a embestir. Vale. A ver si se cansa. ¡Pum! Es increíble, tío. Si le cuela el golpe cargado, da igual el jefe. Le destruyo. Ya estaría. Hace muchísimo daño. Es una gozada luchar con esta espada, tío. Además me curo... Si es que soy invencible, yo creo, ¿no? Vaya poder más guay, tío. ¡Ahora Leongar! Este combate va a molar. ¡Oh! ¡Mi poder! Deja pillar mi espada. Toma, estrellada. Tu cara. Teletransportación. Vale. No le dejo. No huyas. Ataque de garra. Siguiente fase. Ojo. Vale. Invocado las calaveras. Me ha quitado el poder. Espadita. Voy a invocar las calaveras. Estadate. ¡Quietecito! Se acabó. No huyas. El rayo. ¡No! ¡Vale! ¡Dios! Cuidado, tío. Me ha dado de milagro. ¡Guaya con todo! Con todo y sin miedo. Me ha alejado. ¡Qué bien lucha Leongar, tío! Cuidado que estoy a la mitad de la vida. Cuidadito con mi vida. Vale. No para de hacer eso. Se acabó. Buen combate, Leongar. Muy buen combate. Es que el golpe cargado, tío, es difícil darlo porque se mueven mucho los jefes. ¿Qué me dan aquí? ¡Monedas! ¡Oh, qué guay! Pues mira, perfecto porque me van a hacer falta, ¿eh? Siguiente enemigo. No tengo mucha vida. ¿Me la juego? Me la juego, va. Dos combates nos quedan. ¡Oh, contra este! Vale. Le puedo ir plagando, ¿no? Toma. Toma. Y toma. A ver si me muerde o algo. Ahí viene. ¡Oh! ¡Pum! Cuidado que no tengo vida. A ver si me curo algo. ¿Por qué avanza tan rápido, tío? Tengo que darle un golpe. Con un golpe me vale. A ver... ¡Vale! Se acabó. ¡Vamos! ¡Dios! Bien hecho. ¡Oh! Me dan una botellita. Vale. Combate final contra quien... ¡Ojo! El que viene. Este no le vimos en el final del postgame al final. Yo pensaba que íbamos a luchar contra este jefe, pero mejorado. Así que aquí le tenemos, ¿no? De nuevo, tío. Fue increíble el final del juego, ¿eh? El primer final. Ahí está. Ahí está. Ente definitivo, efecto el philis. A luchar. Vale. Toma, te vas calentito ahí a casa. Buenísima. Invoco las calaveras. Eso es rápido, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Me ha golpeado. Buenísima. ¡Vamos! Los calaveras. ¡Pegarle! ¡Eh! ¡Mi espada! Un poquito más. Mitad de la vida. ¡Vamos! Su siguiente fase. Se viene. Madre mía, es que esto es impresionante. Ahora me lanzaba meteoritos. Un súper meteorito. ¡Dios! Casi no lo esquivo. Y ahora viene él. Toma. Estrellitas. Qué pena que se vaya, tío. Tengo la espada en grande. ¿Este no es? Es este. ¡Dios, te tengo! Estoy con la espada potenciada. Ya no. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ha caído este titán. ¡Lo hemos conseguido! Buena victoria. Gran espada, la verdad. Muy buena espada. ¡Increíble! Nuestra dorada bola rosada es el último luchador en pie y se lleva la copa. Bien, chicos, bien. A ver qué nos dan. ¡Felicidades por la victoria, Kirby! Toma. Aquí tienes tu merecido premio. Has conseguido 1500 monedas estrella. Una estrella de poder, que ya no me hacen falta en teoría, ¿no? Y una figura especial. Eso es lo que yo quiero. Me hacen falta todas las figuras. Toma ya. Cinco estrellas. Ente definitivo efecto Elphilis. El Elphilin que Kirby conoció nació de una pequeña y compasiva alma, que se escondía tras grandes ambiciones. Sin un alma para templar su poder, la habilidad teleportadora del ser espacial se descontroló y comenzó a abrir misteriosos vórtices por todas partes. Ahora completo, este ser planea una nueva invasión. ¡Guau! A ver qué más pasa. Tres estrellas. Hay una nueva copa, ¿no? La copa definitiva Z. Ya está disponible en el Coliseo. Si quieres poner a prueba tu habilidad como nunca antes, ahí podrás hacerlo. Esta ya es la copa definitiva. No creo que haya una superior a esta, ¿no? Para apuntarte a la copa definitiva Z, ve a la caseta situada frente al Coliseo. ¡Guau! A ver, por curiosidad, ¿cuántos combates son en esta copa? ¿Son más de 12? Son otros 12 combates, pero son los jefes mejorados. Los espectrales. Claro, hemos luchado contra todos los jefes en su modo normal, ¿no? Así que hay una copa con todos los jefes espectrales. Incluido Morphonite, que está ahí. ¡Dios! Esta copa hay que hacerla también, ¿eh? Esta copa hay que hacerla también. Seguramente la hagamos en el siguiente vídeo. Iremos variando ya aquí de poder. A ver lo que nos van dando y demás. Pero tengo ganas, tío, de hacer esa copa. Vale. Vamos a aprovechar para ver si podemos conseguir algunas figuras que no tengamos. En teoría, de la máquina 4. Ya tenemos todas, ¿no? A ver, de la 1, si me puede tirar alguna que no tenga. El feeling supuestamente te dice si te falta alguna figura. Mira, esta no la tenía. Me siguen faltando. Yo voy a tirar. A ver si me van saliendo figuritas. Y voy completando la colección. Fuego que ya la tengo. Pues a tirar, para eso están las monedas, ¿eh? Hemos conseguido un montón a lo largo de la aventura. Mandarina. Alguna nos falta. Ahí está. Toma, la sandía. No la tenía. Perfecto. Esta sí. Claro, es que se van a repetir un montón. Vamos, otra que no tenía. Ahí está. ¿Cómo voy de la colección? Solo me faltan dos. Hay que conseguirlas. Solo dos. ¿Tardarán mucho en aparecer? Espero que no se repitan infinito, porque es que... Como se repitan mucho, me puedo tirar aquí todo el día, ¿no? Vale. No parece, ¿eh? Parece que suelen salir rápido las que no tenemos. Ya tienes todas las figuras del volumen 1. Me falta una, pero no se consigue aquí. Vale. Máquina 2. Volumen 2. Igual. Mira, Scarfy. ¿Cómo voy en esta colección? Volumen 2. Mira, la que me falta del volumen 1. ¿Dónde está? Aquí. Podrás conseguir esta figura si escuchas muchas historias. De Waddle Dee Sabio. ¿En serio? Espérate. Si escucho sus historias... Me da la figura que me falta del volumen 1. ¿Tan fácil? Hola. ¿Cómo te trata la vida, Kirby? Parece que hay novedades fresquitas, pero tendrás que conectarte a la red para que te las pueda contar. Vale. Venga, pues me conecto. A ver qué me dice. Estableciendo la conexión. Tú dirás, Waddle Dee Sabio. Quiero tu figurita. ¿Qué ven mis ojos? Has obtenido todos los planos. Aunque no sé de qué me sorprendo. Si alguien podía lograrlo, ese eras tú, Kirby. El artículo más popular de la cafetería de Waddle Dee es un maxi tomate. Hasta ahora se han servido 3.962.624 maxi tomates. Esta es la suma de todo el mundo, ¿eh? ¡Wow! Respecto a Flores Pop, hasta ahora has hecho florecer 257. Y en el número total combinado de Flores Pop que han florecido a nivel mundial, es de 301.868.736. ¿Quieres que te cuente más cosas? Le tendré que decir que sí hasta que me dé la figura, ¿no? El récord mundial individual en modo salvaje de la Copa Meta Knight, sin utilizar objetos de mejora ni amiibo, está en... 6 minutos 20... No, 6 minutos. Sí, ¿no? 6 minutos 26 segundos. Y parece que la victoria se logró con la habilidad Martillo de Juguete Plus. Estrella. Claro, es que se pueden mejorar más los poderes. Así que es con el Martillo de Juguete mejorado. ¡Wow! ¿En serio? El récord mundial semanal de la pesca relámpago es una pieza de 12.117 gramos. Hasta el momento ha rescatado a 273 Wattletease. Y el número total combinado... Vale. Sí, cuéntame más cosas, dame la figura. El récord mundial individual de la Copa Definitiva está en... ¿Cómo? ¿Un minuto 57 segundos? ¿Qué estás hablando? Lo de antes no era un minuto, eran 6 segundos. No puede ser 6 segundos, ¿no? ¿Qué es? ¿Un segundo por jefe? Hacerle one shot a cada jefe. Lo de antes a lo mejor eran 6 segundos. No 6 minutos. Esto es un minuto 57. Con el mismo objeto Martillo de Juguete. Se ve que este objeto lo mismo one shot a los jefes, ¿no? Los tiene que matar nada más aparecer. Ahí está la clave, tío. Por eso lo de antes eran 7 segundos. ¿En serio, tío? ¿Se puede hacer la Copa Meta Knight con el Martillo de Juguete Plus? ¿En solo 7 segundos? Yo tengo que ver eso, ¿eh? Oh, una tarta coche transmórfico. ¿A quién no le apetece algo así? De hecho, hasta ahora ya se han servido. Un millón quinientas cuarenta y ocho mil... Eh, seiscientas noventa y ocho. Madre mía, sí que sabes, Guadaldee Sabio. Por favor, dame la figurita. Ya sé que me cuentan muchas cosas interesantes, pero quiero la figura. ¿Cuántas veces le tengo que hablar, tío? ¡Eh! Para premiar tu inagotable apetito por el conocimiento, he decidido regalarte esta figura especial. Te la has ganado. Ahí está, sí, señor. Guadaldee el sabio va a ser, ¿no? Míralo. Tenemos el volumen 1 completo. Cuando quieras saber algo más, ¿sabéis? A mí me encanta compartir conocimientos. Tenemos todo el volumen 1. Ahí está, qué bien. Qué bien. Vale, voy a ver si puedo conseguir un poquito más de figuras del volumen 2. No, este ya está completo. Volumen 2. A tirar. A que me salgan más figuritas. Repetida. Repetida. Bueno, ¿aquí va a costar o qué? Mira que me faltan bastantes, ¿eh? Vale, bien. Patatas fritas. Venga, entramos en la racha. Toma. Otra que no tenía. La rosquilla. Esta, sí, repetida. ¡Oh! Maravitobi y Maravilala. El fundador de Maravilia se basó en sus propios perros para diseñar los personajes más populares del parque. Maravitobi y Maravilala. En las novelas, estos amigos recorren juntos el cosmos y viven mil y una aventuras. Amigo, pues eran los perros de verdad de la persona que lo diseñó. Venga, por favor, una que no tenga. Toma. ¿Cuántas tengo? Volumen 2. 55 de 78. Es que me quedan un puñado, ¿eh? A ver si por lo menos llego a 60. Dos más que no tengamos. Estaría bien. Yo voy a tirar hasta conseguir dos más. Mira, el martillo de juguete. Tenemos que ver cómo potenciar las armas. A lo mejor me paso ahora por la armería. A ver si me dice algo al respecto. Gordo fantasma. Venga, quiero una más que no tenga. La mazorca. Perfecto. Del volumen 3, ¿cómo vamos? 33 de 56. Vale. A ver si saco dos. Dos figuritas que no tenga. Vale, huevos fritos. Perfecto. ¡Uh! ¡Arma de loco! ¡Sí, señor! Va, la bonus. ¡Sí, señor! ¡Ah, la baguette! ¡Doble bonus! Doble bonus y ya, ¿eh? ¡Y! ¡No, tío! Venga, bonus final. Bonus final. ¡Vamos, Mito Knight! ¡Sí, señor! Ahí está. Ahora sí. Ahora ya estoy contento. Ahora ya estoy contento. Vale, vamos a pasarnos por la armería. Quiero ver si me dice algo de cómo mejorar los poderes, porque se ve que el martillo está rotísimo. A ver qué me cuenta. La espada Morpho Knight se hará más grande si mantienes pulsado B y cargas el ataque al máximo. De este modo, el arma tendrá más alcance y causará más daño. ¡Es tremendamente poderosa! Lo hemos comprobado, la verdad. Si yo quiero mejorar el martillo... ¡Ah, mira! La X. ¿En serio? A ver. Voy a mejorar el martillo de juguete. Se supone que este está roto. Ya lo hemos visto, ¿no? Que se hacen los récords con este arma. ¡Pum! Poder de ataque aumentado, pero pone más uno. Hay que llegar a aumentarlo hasta el rango de estrella, ¿no? ¿Y cuántos niveles son? ¡Ah, mira! Ahora tengo de poder tres y medio. ¡Guau! ¡Qué locura, tío! Tengo que ver este poder al máximo. Se ve que es el más roto. Al menos es con el que aniquilan a los jefes súper rápido. Claro, es que este golpe seguro que hace muchísimo daño, ¿no? ¿O será con el golpe cargado? No, porque a lo mejor no te da tiempo a cargarlo. Tiene que ser con este ataque, tío. Y se lo cargan. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y fuera! No sé, tío, pero es increíble. La verdad. Pero ya ves más uno. A saber la de niveles que hay. Me pide dos estrellas de poder. Para mejorar cada poder. Y monedas. Necesito un montón de monedas, tío. ¡Guau! Pero si veo que le dais mucho apoyo al vídeo, lo veremos, ¿eh? Subiré el martillo de juguete al máximo solo para ver lo que destruye, tío. Lo que aniquila jefes. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber visto que podemos mejorar las armas aún más. Y de haber conseguido algunas figuritas nuevas. Incluso terminar el volumen 1. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Kirby y la Tierra Olvidada. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.